Mi reino no es de este mundo. Jesús está hablando del reinado de la verdad, porque Él ha venido para ser testigo de la verdad. Y todos los que son de la verdad escuchan su voz. Jesús está hablando del reino de la verdad. No, hermanos, no. Jesucristo es Rey, pero un Rey que reina desde la cruz. Un Rey crucificado, cuyos brazos están abiertos en la cruz, acogiendo a todo el que escucha su voz y reconoce su verdad, no las medias verdades que mueven nuestro mundo. Hoy nos podemos preguntar, ¿de quién soy yo? ¿Qué voces escucho? ¿Soy de la verdad con mayúscula o soy de la mentira? ¿Con cómo quiero reinar? Porque cada uno de nosotros, cristianos, hemos sido ungidos como reyes por el bautismo. ¿Quiero reinar con Cristo desde la cruz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!